Ya no soy el que tú amas, pero soy el que llora a la hora de recordar Cuando todos nos quedamos sin nada, caminando por el viento Ya no soy el que lloró, pero por la soledad Y ya no ha sentido siempre serán lo que lloró Hasta la vista del tiempo Sí, 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 sí El destino es así Y de la vida, y de la vida, y de la vida, y de la vida. Y de la vida, y de la vida, y de la vida, y de la vida. Y de la vida, y de la vida, y de la vida. Y de la vida, y de la vida, y de la vida. ¡Cinco!